Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes del Nuevo Herald Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube Si esta semana Si hoy no le dejan el premio de jugador más valioso de la semana de la Liga Americana a Yuli Gurriel tienen que preguntarse los que dan el premio que están haciendo o que están pensando porque lo que ha hecho el cubano Gurriel en estos últimos 7 días ha sido realmente impresionante básicamente esto es lo que hizo 6 cuadrangulares 8 anotadas 13 remolcadas y un promedio de bateo de 428 pero no son simples, imparables sino son batazos como el Gran Slam Domingo contra los Angelinos o imparables para decidir juegos lo que ha hecho Gurriel ha sido no solamente una producción ofensiva más que otra cualquiera sino también ha sido dramático y heroico porque ha contribuido mucho a que los Astros de Houston sigan en ese momento imparable que tienen en la cima de su división y mirando a Octubre con la vista puesta en el colimador pero lo interesante es que Yuli Gurriel está haciendo esto a los 35 años en un momento en que las grandes ligas contemplan a los peloteros experimentados de una forma diferente en un momento que las grandes ligas solamente quieren juventud lo que está haciendo Gurriel realmente es digno de elogio y hay que hablar ojo, hay que hablar de Gurriel el grande porque el chico también está haciendo su historia a base de batazos pero Yuli Gurriel que yo recuerdo que en un momento yo entrevisté a Johnny Césped y me dijo ese es el mejor de nuestra generación y no va muy equivocado porque habría que pensar qué números hubiera puesto Gurriel de haber llegado mucho más joven a las mayores porque si ahora a esta edad de 35 años está sonando el madero de una forma impresionante imagínense ustedes si hubiera llegado en lo que se llama el prime de un jugador tiene 9 honrones en los últimos 11 juegos y va camino de romper su marca de 18 que fue en el 2017 ya tiene 14 cuadrangulares Yuli Gurriel 45 impulsadas y creo que va camino de romper todas sus marcas ofensivas además de estar jugando una tremenda pelota en la inicial para el equipo de Houston es realmente muy bueno porque Gurriel se suma a esta a este movimiento porque yo no creo yo llevo 20 años cubriendo grandes ligas yo no creo que hayamos visto un movimiento de peloteros cubanos en una primera mitad tan potente como esta desde hombres como Yaciel Puit que tiene a 20 cuadrangulares Soler que tiene 23 Pito Abreu en fin todos los cubanos hasta Candelita y Les está bateando es increíble el movimiento ofensivo de los cubanos y Gurriel que empezó un poquito más suave ha ido cogiendo un voltaje y unas revoluciones tremendas para sumarse a este grupo y Gurriel sin duda alguna va a sobrepasar la marca de los 20 cuadrangulares así que por ahí serían 7 6-7 los cubanos que estarían pegando 20 o más cuadrangulares en esta temporada y lo está haciendo este Julio Gurriel a una edad donde muchos se cansan donde muchos cuelgan los guantes donde muchos dicen que no pueden más pues él está haciendo más de lo que se esperaba y creo que lo está haciendo en un equipo que tiene exigencia en un equipo que tiene estrellas en un equipo donde él no puede perder ni pie ni pisada una cosa es brillar con todo respeto en Seattle o brillar en Tampa Bay aunque Tampa Bay también lo está haciendo muy bien pero otra cosa es hacerlo en los Yankees hacerlo en Boston hacerlo en los actos de Houston como lo está haciendo Julio Gurriel y todo esto hay que ponerlo en la balanza y por eso creo que merece ser el pelotero de la semana estoy seguro que va a ser el pelotero de la semana y ojalá que continúe su paso una vez que termine el juego de las estrellas es irónico que jugando como estrella tenga que parar por el juego de las estrellas pero ojalá que cuando venga el viernes Julio Gurriel continúe este paso tremendo que ha demostrado en estas últimas semanas con los astros de Houston felicidades a Julio Gurriel y estoy seguro que el premio es de él al menos por esta semana y ojalá que no sea la última soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande y lo que viene de boxeo es mucho ya a partir de mañana lo que voy a vender de boxeo es muchísimo aquí en Cerebro en los Deportes y lo que viene de boxeo y lo que viene de boxeo